Vamos al espacio de cambio climático y medio ambiente con Carlos Álvarez, como cada miércoles. Don Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a tus miles de ciberescuchas y cibervidentes. Saludante, con gusto, como siempre. Hombre, qué bueno que ya estás de regreso, qué bueno. Te voy a mandar, ahorita, rápido, déjame ver, pero más que estoy... Porque me agarras en, ¿cómo dicen? Me agarras así como... En curva. En tránsito, pero bueno, ahí te va. Te voy a mandar una fotografía muy buena, porque aquí viene la foto de unos que van a ser ponentes, ponentes en el Congreso, en el Segundo Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, que se va a realizar ahí en la ciudad de León, Guanajuato. Y que ya dimos cuenta aquí el otro día con los organizadores. En exclusiva, ¿verdad? Porque como siempre, tú en exclusiva, ahí está ya. Entonces, yo normalmente, ya sabes que yo no felicito a los funcionarios. No, regularmente más bien los traes en friega. Más bien al revés, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, en esta, ¿verdad?, voy a hacer una excepción. Voy a hacer una excepción. Ya lo tienes en tu WhatsApp. Ya tienes la imagen. Ahí, chécalo. Muy bien. Y ahorita la mandamos a producción. La buena noticia es que está confirmado el señor secretario de Medio Ambiente, el ingeniero Rafael Paquiano Alamán. ¿Ese es bueno o es malo? No, es bueno. Digo, es bueno que él vaya al evento. Muy bueno, ¿verdad? O sea, que un secretario de Estado, aunque sea del gobierno saliente, porque esa es la verdad, es un gobierno ya en su despedida, ¿me explico? O sea... En su despedida y en medio en el abandono. Bueno, pues, por eso, por eso es más relevante que el señor secretario se haya tomado la molestia de confirmar la asistencia en el segundo Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental que organiza el Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Eso a mí me da gusto. Pero también están otros buenos amigos. Está el procurador, que es un hombre que tiene muchos años en el sector, y que es mi amigo, y que es un hombre con mucha experiencia, muy conocedor de la problemática ambiental de este país. Procurador del Medio Ambiente. Él se llama... es de la PAOT de aquí de México. Guillermo... No, es el... El Cancino Aguilar. Correcto. Miguel Ángel Cancino Aguilar, buen amigo también. Bien, conocedor de más de 25 años en el sector. Y va a estar también impartiendo una interesantísima conferencia magistral. También don Rafael Paquiano va a dar una conferencia magistral. Y son buenas noticias. Interesante. Y luego vienen otros dos, no menos importantes, ¿eh? También son relevantes, muy relevantes. El otro es, abogado también, acaba de dejar de ser el subprocurador jurídico de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es el abogado Gabriel Calvillo Díaz, experto también, muy bueno también en el sector. Él, de hecho, fue el que ayudó a redactar y a preparar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que hoy está vigente en México. Entonces, es un experto también, Gabriel. Correcto. Y va otro, un ingenierazo químico, mi amigo también, todos ellos son amigos, compañeros del sector. Pero el ingeniero, es un ingeniero químico muy bueno, que su organización se llama Iniciativa GEMI. Con G, G, E, M, I, GEMI. Iniciativa GEMI es el ingeniero Alejandro Sosa Reyes, que es un expertazo también muy bueno. Y seguramente va a hablar de un tema muy interesante que se llama Economía Circular. Muy bien, Carlos, mira. Esa que no entienden los de acá, esa que no entiende Ricardo, Ricardo de la Parra, ¿qué va a entender? Por eso ojalá que vaya Ricardo para que aprenda. Invítelo. Para que aprenda, bueno, yo le voy a decir al presidente del colegio, Julio Valdivieso, que busque a Ricardo para que lo inviten, para que vaya y para que aprenda, ¿sí? Voy a pedirle a Julio que lo haga y sí lo va a hacer, ¿eh? Para que aprenda. Entonces, esas conferencias que van a dar todos los cuatro son conferencias muy interesantes que vale mucho la pena escuchar. Bueno, pero ¿qué tanto los funcionarios como Paquiano no vienen solo a justificarse, a rendir una especie de informe de labores de su dependencia? No, no creo que, no creo que él vaya a usar el espacio para, pues no tiene mucho que presumir. Digo, salvo la vaquita marina, que es algo que a él le preocupa mucho, ¿verdad? Salvo la vaquita marina, en lo de mar, pues no hay así como grandes, grandes, grandes avances, no los hay. Porque es un problema muy grande este país. El problema de la contaminación atmosférica, de la contaminación de aguas, de los cuerpos de agua, del suelo, es un problema muy grande y que desafortunadamente este gobierno que termina, el gobierno del señor Enrique Peña Nieto, no supo valorar, no supo dedicarle más recursos. Acuérdate que el señor Videgaray, el señor Luis Videgaray Caso, que dicen, no me hagas caso, es un chisme, dicen que es el hombre fuerte del presidente de la república. Bueno, qué bueno que sea, pero gracias a él, la Semarnat perdió más de 20 mil millones de pesos en su presupuesto. O sea, si ya de por sí la Semarnat era pequeña, este señor Luis Videgaray Caso le dio un recorte de más de 20 mil millones de pesos, eso no se hace. O sea, indebidamente él cometió ese error. Pero bueno, pues ellos decían que había que recortar y en vez de que recortaran en lo que hay dispendio, por ejemplo, en el gasto en comunicación social, ¿no? De todas las secretarías del Estado y del propio presidente Peña, por ejemplo, ¿verdad? Y otros, muchos más que hay, tú sabes que hay mucho dinero que gastan los gobiernos que simplemente está desperdiciado. Es un dispendio. Es una cosa tremenda. Y entonces, ¿cómo es posible que a pesar de que tenemos grandes problemas en esta, en la gestión ambiental, que ahora sí déjame entrar rápido, ya que ya que terminé con la crítica de eso, ahora déjame entrar al problema de la forma de la gestión. O sea, el problema que tenemos es muy grave porque está comunicaciones y transportes lleva la verificación de los camiones federales, la verificación de automóviles son gobiernos locales, el PROAIRE lo lleva la Semarnat, pero las normas de calidad de aire las hace COFEPRIS, o sea, hay mucha gente jugando. Y luego vas a la PROFEPA y denuncias algo y dices, no, 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 eso es de la CONAGUA. Y vas a la CONAGUA y dices, no, es la PROFEPA. Oh, qué caray. Y luego vas a la Procuraduría Estatal, te dicen, no, eso es municipal. Vas al municipio y te dicen, no, eso es federal. O sea, tenemos un relajo, para decirlo suavecito, tenemos un desorden que no nos permite resolver nada, nada, no está resuelto nada. Entonces, lo que yo quisiera hoy decir a todos, a ti, a todos tus miles de ciberescuchas, cibervidentes, es que podemos cambiar la forma, no tenemos por qué resignarnos a estar en este desorden, en este caos, en esta ineficiencia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué propongo? Que retome la federación todo, todo. Que no le deje nada ni al municipio ni al estado. Que sea la federación la que regule todo lo ambiental, todo. Pero en un nuevo organismo, no en cinco o seis dependencias. No, es muy mal. La conagua no le hace caso a nadie. Tú sabes que es la conagua, mi querido Armando, ¿no? Sí, 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 así es, así es. Es un animal, es un animal con mucho poder y adentro está como podrido. Huele a podrido. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, necesitamos limpiar las cosas, necesitamos sacar esa corrupción que hay para que vayamos a otros modelos, a otros esquemas, a otras formas. No tenemos por qué resignarnos. Es que la ley nacional de aguas, no, pues me vale gorro, la modificamos. Al fin que el señor López va a tener todo el Congreso y no nomás mayoría simple, no. Va a tener mayoría calificada, va a saber. Va a saber lo que va a pasar el primero de septiembre, ¿eh? Yo estoy muy atento a ese día porque yo creo que ese día todavía se van a sumar otras fuerzas a López. Otras. ¿Muchos PRIistas o PRDistas? Yo creo que sí. Yo creo que Movimiento Ciudadano, el PRD y el propio Partido Verde se pueden sumar en los hechos. O sea, como queremos cambiar este país, ya no les queda más remedio que sumarse al señor López. ¿Por qué? Porque si no se suman, entonces van a quedar apestados como el PRI y el PAN, que esos, aunque quieran, no se van a poder sumar, ¿me explico? Bueno, en un descuido, a lo mejor el PRI dice, ya no vamos a ser PRI, le vamos a cambiar el nombre y los colores y nos sumamos a Morena también en los hechos. Vamos a hacer el sector, el sector dinosáurico de Morena y que lo encabece Bartlett. A ver, ¿qué opinas de la llegada de Bartlett a la CFE que tanta polémica ha levantado? Platícame. Híjole, mira, el señor, como yo sí estoy, como yo sí estoy mayorcito, como yo sí tengo... ¿Eso te iba a decir? ¿Tú sí te acuerdas de cuando era secretario de Gobernación? No, yo sí, yo me acuerdo de todas las trampas que hizo ese día. Pero como me decían mis amigos ayer, antier, que discutía con ellos, puros de mi edad, ¿eh? Puros 64, 65 y para arriba. Me decían, a ver, el señor Manuel Bartlett nada más obedeció al presidente de la República, que le ordenó que tirara el sistema, que inventara esa... O sea, el engaño era ese, ¿verdad? Se cayó el sistema. No, él apagó las mugrosas computadoras del siglo XV que teníamos y él mismo las apagó y dijo, descompóngalas. Descompóngalas, digas de su madre. Así fue. O sea, es una instrucción del presidente Miguel de la Madrid. O sea, no es que él solito se le haya ocurrido decir que se cayó el sistema. No. Fue la instrucción del presidente. Le dijo, a ver, ¿cómo le haces? Pero esto no puede ser. O sea, ¿cómo que Cuauhtémoc ganó? No. Ganó Carlos Salinas de Gortari y se acabó. Esa era la instrucción. Entonces, el señor Manuel Bartlett, obediente como los priistas disciplinados de aquellos años, obedeció al presidente y nos tomó el pelo a todos diciendo que se había caído el sistema. Y luego, pues ya sabemos lo que pasó para los niños, los millennials que no saben, las boletas, ¿sí? Primero las resguardó el instituto. Bueno, ya no me acuerdo si estaba el Instituto Federal. No, creo que todavía no estaba. Era Gobernación la que los tenía. Entonces... No, no. Era la vieja comisión federal electoral que dependía... Andale. La presidía el secretario de Gobernación, que era Bartlett. Exacto. Exacto. Pero luego, acuérdate que el Congreso Federal era el que calificaba la elección. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Era el Congreso el que se convertía en el jurado calificador de la elección. Entonces, mandaron las boletas al Congreso de la Unión. ¿Sí? Que lo calificó y luego las quemó. Exactamente. Las quemaron intencionalmente. ¿Y sabes quién era? El líder de la fracción panista. En ese momento, de los diputados, ¿quién crees que era? El líder, Diego Fernández. Diego Fernández de Ceballos. Así es. Amigo. Óyelo bien. Amigo de don Raúl Salinas Lozano. De hacía muchos años. Porque él fue abogado. De don Raúl Salinas Lozano. O sea, amigo de Carlos Salinas de Gortari y de Raúl Salinas de Gortari y de Enrique y de bla, bla, bla. O sea, el señor Diego Fernández de Ceballos, amigo personal de la familia del presidente en ese momento, que ganó la elección de acuerdo con el gobierno y de acuerdo con un Congreso que controlaba el PRI. Así fue. Bueno, y el pan. Porque en esa época surge... Acuérdate que a Diego Fernández le decían la ardilla porque decían que no salía de los pinos. Así es. Acuérdate que producto de eso se dio el interinato en Guanajuato de Carlos Medina Plasencia. Exactamente. Ahí está la relación. Es correcto. Ese puente, ese vínculo, pues... Que luego le regalaron no sé qué cosas allá en Acapulco. Bueno, pues todo trabajo genera un honorario. ¿No? Todo trabajo, ¿verdad? Bueno, y Bartlett, ¿qué va a hacer en CFE? ¿Conoce algo? Bueno, Bartlett no es... Él no sabe. Él es un hombre del sistema. Es un político. Pero él no es experto en energía, no. Él ha tenido unos últimos años ahí en el Senado criticando a Pemex, criticando a la CFE, a los sindicatos, criticando la forma de operar, que es muy ineficiente. No me digas que Enrique Ochoa sabía mucho de luz eléctrica. Bueno, pues ese está peor. Ese está peor porque ese no es un político del tamaño de Bartlett. Bartlett es un hombre... Pues efectivamente, aunque él se enoja, se enoja porque le decimos que es el dinosaurio mayor. Se enojó, ¿verdad? El otro día. Hasta despotricó y dijo... ¿Cómo dijo? Esas son... Son estúpidas críticas que me hacen. Ay, caray, se enojó. Estúpidas, dijo. Bueno, pero sí, él es el dinosaurio mayor, es de los mayores, tiene 82 años y pues yo lo he escuchado, lo escuché en muchas intervenciones en el Senado, dando cátedra de oratoria y golpeando a todos, ¿verdad? A los líderes, a Romero de Charly, a otros, ¿verdad? Entonces, bueno, él no es experto en energía, él es un político del sistema que ahora, en la nueva versión de Morena, pues ahí tenemos a un prista de toda la vida, que es el señor Manuel Bartlett. No porque sea un técnico, no, 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 para nada, no lo es, pero sí es un político, es un hombre del sistema y pues en una de esas hasta puede ayudar, en una de esas hasta podría ayudar a resolver el problema de la CFE, porque la CFE es una empresa corrupta, ineficiente, que hace que perdamos dinero. Acuérdate que entre Pemex y la CFE acaba de salir el dato. Sí, en todo, sí, perdón, completa la idea, yo te digo. Sí. ¿Salió el dato de qué? 85 mil millones de pesos perdidos el año pasado entre las dos empresas, entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Te iba a decir. 85 mil, es muchísimo dinero, 85 mil millones a mí me hace muchísimo dinero, ¿no? Es poquito menos de lo que se ha gastado Peña Nieto en publicidad en los medios de comunicación. Oye, a Bartlett le han dicho dinosaurio, le han dicho anciano, le han dicho muchas cosas, pero nadie lo ha acusado de corrupción, él no ha salido en esquema de lo donde digan. No, es correcto, es correcto, no podemos decir eso de él, es correcto, sí, fue gobernador, pero cuando él fue gobernador todavía los gobernadores, un poquito de vergüenza. ¿Eh? De manera que él, él sí fue un gobernador con vergüenza, no como estos que tenemos ahora, ¿verdad? Estos no, estos ya no tienen vergüenza. ¿Eh? Entonces Bartlett era de la vieja guardia, donde tenían vergüenza, eran más recataditos, ¿sí? Bueno, 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 don Carlos, estábamos en la recta final del comentario con Carlos Álvarez Flores, ya creo que había dicho muchas cosas importantes e interesantes y siempre al final yo le pregunté de Manuel Marte de Díaz. Seguiremos platicando con Carlos la próxima semana, vamos a una pausa, estamos entrando ya en la recta final del noticiero, tenemos información importante y tenemos los deportes también. Gracias.